Cuando hablas de entregar al ser, ¿qué quieres decir? Por entregar al ser, quiero decir que dejas ir todos los pensamientos, emociones, sentimientos, anhelos, deseos y todo eso. Permites que el ser los mastique y los escupa. Todo se disuelve y se resuelve. No hay absolutamente nada malo en este momento. Si piensas en algo malo, entonces hay algo malo. Pero mientras te sientas en silencio y te quedas centrado en el momento, en ese momento hay perfección, hay totalidad, todo está bien. Cuando piensas lo estropeas. No importa lo que pasa en tu vida o lo que pasa en el mundo. Si solo puedes estar quieto y llevar esa quietud contigo donde quiera que vayas, te salvarás de las vicisitudes de la vida y del llamado mundo en el que uno vive. El mundo no puede hacerte nada cuando no piensas en él. La única razón y el único momento en el que el mundo funciona es cuando crees en él. Cuando piensas en el exterior, lo externo se manifiesta como tus asuntos, tu vida, tu situación. Cuando piensas internamente, entonces lo que llamamos Dios, la realidad, la felicidad, la alegría y la paz se manifiestan a través de ti y como tú. En todas partes encuentras la paz. No hay nada en este mundo que tenga algún poder. Tú eres el poder. Le das poder cada vez que piensas. El mundo es tu creación. El mundo en el que vives. Tus asuntos. Tu salud. Tus finanzas. Todo ocurre porque tú eres tú. Si entregas el tú o el yo, pensando que tengo esto, o siento esto, o que pertenezco a esto, o que estoy herido por esto, si renuncias a ese yo, lo entregas totalmente, serás el ser más feliz que jamás haya existido. La verdadera felicidad impregna el universo. Está aquí siempre. Para saber que llegaste hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra, un mundo real. Las anteriores palabras fueron expresadas por Robert Adams. Gracias y nos vemos en el silencio.